...y leer mejor la jugada que nadie, fíjate el Kun Agüero como está yendo ya desde atrás, hay otro que se quedaría diría bueno no voy a buscar esa jugada, el Kun Agüero atento, rápido, vivo, termina definiendo y ahora si se puede abrir el partido a favor de Argentina está permanentemente activo en la jugada el Kun y bueno el error muy grave por supuesto es un regalo pero es curioso porque el gol argentino que para mi hace justicia porque está siendo muy superior Argentina pero llega a una jugada que casi es otro partido porque Argentina ha dominado todo el partido y es un error lógicamente en una jugada en la que Samudio regala ese balón ahí a Kun la verdad es que hace una recuperación defensiva realmente brillante ante Messi para anticiparse a Leo Messi, juega de memoria al momento allá va Messi, Messi desde el punto de penalti, no perdona Leo Messi que se estrena en esta Copa América si la pega está cerquita al palo es prácticamente imposible, imposible sacarla por el portero, de verdad que bueno pues por supuesto que en fútbol Gustavo, Enrique, pasan cosas raras pero este partido es lo argentino por aparecer Romero en Argentina y lo hizo de nuevo peligro, Valdés, vaya golazo, que golazo acaba de marcar Nelson Aedo Valdés en el minuto 15 de juego esa camiseta también, es un equipo aguerrido y Valdés acaba de hacer un gol de bandera impresionante el golpeo de Valdés, magnífico es impresionante, es un golazo y se mete en el partido Paraguay, lo que no quería Mascherano veíamos que en el túnel se alcanza para Paraguay, que adelanta sus líneas, Ortigoza busca ahora ese balón queda ahí suelto y el empate a dos, pues acaba de marcar Cáceres, Víctor Cáceres lo acaba de hacer para Paraguay que llegó con justicia prácticamente, porque en los últimos minutos veíamos que Paraguay iba creciendo jugada de estrategia, jugada bien elaborada por Ortigoza con un cabezazo metido hacia adentro un desmarque ahí del central y después un despiste otra vez más defensivo de la selección argentina que le permita a Paraguay empatar